De muchos lugares trabajábamos, bien bonito, bien bonito, con el conquistador, ¿se acuerdan, güey? ¡Qué recuerdos, carnal! Bueno, el Alex, para despedirnos, me pidió esta rola y la voy a trabajar en este programa. Un tema que ya tiene años que no lo tocaba ver cómo se escucha, un tema que nos lo trajimos desde Guanajuato cuando fuimos una vez, y escúchalo. La cumbia del Templo Mayor, cuando la tocábamos con Monsai, una perrohuepa. ¡Vamos ahora! ¡Oye, que son hijos del caos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Para ti, mi Alex! ¡Renegado con él! El reloj marca la diferencia, siempre la máxima potencia, varios 13, presentes, renegados 13, vamos a ver. Para los famosos de verte, yo se disculpe con su panto, Raúl, Gera, Eva, Alec, 100% rímpano. Yo digo güey, tú dices más, güey, pa, güey, pa, güey, pa, güey, pa, ántale. De acuerdo, pollo, ántale, esos pesaleros, puros haraganes de la clase, pequeñas, mafias, esos anjeitos, yo vi morritas, D, 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 ahora. Toma la banda, hermanos, mi ritudo, hijos, malditos, presentes, ahora. Para los morritos, adorando, D, D. Báquen su saludo Báquenlo, báquenlo Ahí va la banda Ahí va la banda Venga, venga, vamos ahora Dímelo bonito Dímelo con hue Pa, hue Pa, hue Para, dale Trece, cachito Dímelo bonito Dímelo con hue Pura B, A, B, E, E Santa, o, o Sí, señor Dímelo bonito Dímelo con hue Pequeño, solitario, barrotizado Pura, instra, huaca Pura canales Ándale Toda la bandilla Toda la bandilla Hue, pa, hue Hue, pa, hue Hermanito, lluno y dulce El famoso hechicero Pero con hue, pa, hue Y con maniátricos presentan Las botas, la mani Dímelo bonito Pura, hue Ulis, ciudades Ale, cañito Toda la banda Puro, instra, huaca Puro, Ulises, don Roy Eljero, el Héctor, Juanito Puro, chavitos, el simpático Puro, Ulises, don Roy Venga, venga Dímelo bonito Allá viene Mancata Regresamos Adelante Mancata Uuuuuh Uuuuuh Yeah